¿Ven otra? ¿Cantamos otra? ¡Por supuesto que vienen otra! ¡Adiós! ¡Saludos, Julieta! ¡Eso es pa' que veas que sí! Con mi dolor Causando penas Voy ganando por ahí Sin una frase De cariño para Todos me miran Con desprecio y con rencor Mi corazón Está cansado Muy cansado de sufrir Que por las noches Lo he escuchado repetir Esas palabras Que me llenan de dolor Porque una persona Que me arrulle entre sus brazos A quien contarle De mis triunfos y fracasos Que me comprenda Y que me quite De sufrir Que me despierte Con un beso Que me despierte Enamorado Que me encuerda El amor que me ha negado Tengo derecho de vivir Tengo derecho de vivir Gracias 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 Uribe Una persona Que me arrulle entre sus brazos A quien contarle A quien contarle De mis triunfos y fracasos Que me comprenda Y que me quite De trabajar Que me despierte Que me despierte Estela Núñez En Masters De mis triunfos y fracasos De mis triunfos y fracasos